Amigos míos Amigos míos Desconsolado me fui para mi casa Y en el camino me encontré la novedad Que mi mujer se había ido con otro Porque para ella todo el tiempo había lugar Amigos míos ya les conté la historia De una muchacha que solo me dejó Les aconsejo que tengan buen cuidado Y no les pase lo que a mí me sucedió Desconsolado me fui para mi casa Y en el camino me encontré la novedad Que mi mujer se había ido con otro Porque para ella todo el tiempo había lugar Amigos míos ya les conté la historia De una muchacha que solo me dejó Les aconsejo que tengan buen cuidado Y no les pase lo que a mí me sucedió